... Hola que tal, abrimos la tarde, hoy en nuestro último programa... ...hasta el próximo año 2015, en esta nueva etapa de Tu Barrio en Abierto... ...hemos paseado por más de 40 barrios de Canarias... ...en uno de ellos, en Ginámar Gran Canaria, conocimos una brillante iniciativa... ...los barrios orquestados, niños convertidos en auténticos artistas. Vale, preparados, hacemos Piratas del Caribe. Introducción primero, ¿vale? El proyecto Barrios Orquestados lleva la música y la cultura... ...hasta alguno de los barrios más desfavorecidos de Gran Canaria. Llevo muchos años trabajando en la zona y sé que la demanda de música... ...se reclamó hace mucho tiempo. En el barrio no tenemos prácticamente casi nada para que los niños se distraigan... ...y aprendan, y esto es una forma de que los niños tengan siempre un sitio donde venir. Nos sentimos valorados, ha unido gente del barrio, gente de distintas etnias... ...gente de distintas etnias, y reivindicando que no solo el talento es de personas pudientes. ¡Viva Barrios Orquestados! Aquí en Ginámar, 60 niños aprenden, se divierten y ya forman parte de una orquesta de verdad. Somos una orquesta de cuerda, que para la orquesta sinfónica nos hace falta más. Yo me apunté para saber la música, y además me apunté aquí también porque me gusta mucho cantar. Tengo la voz, no quiero vacilar ni nada, pero tengo la voz muy aguda. Desde Irlanda a Japón, crecen flores de arrabal, se transforma el corazón, nuestro mundo cambia. Además yo quiero ser cantante y veterinario. Bueno, esto lo que están haciendo es un ejercicio rítmico, que forma parte de la dinámica de clase en Barrios Orquestrados. El grupo de Ginámar es el que menos tiempo lleva. Empezaron este año entre marzo y abril, en torno a la Semana Santa, pero ellos enseguida, bueno, ellos son unos máquinas, aprenden rápido. Estamos practicando una canción de las que justamente vamos a cantar con Arice Desmoren. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, diez, nueve, seis, siete, ocho. ¿Por qué se apuntaron? Porque nos gusta la música. ¿Desde cuándo? Desde que éramos pequeñas. Yo el violín llegué a la viola. A ver, ¿son diferentes? Sí. Uy, a mí me parecen iguales. Son diferentes porque la viola tiene distintas cuerdas. La viola tiene distintas cuerdas. Tiene la, re, sol y do. Y el violín tiene mi, mi, la, re y sol. Una nota. ¿Vale? Sea el mi primer dedo y el círculo grande o el re. Precisión. Si largamos el arco de cualquier manera, seguro que tocamos otras cuerdas. Tan, 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 plan, paramos, tan, tan, tan. Solo eso. Hay niños que solo llevan dos semanas. ¿Solo dos semanas? Sí, sí, sí. ¿Su primer contacto con un instrumento de este tipo? Sí, sí, sí. Hace dos semanas. El proyecto lo empezamos, por decirlo de alguna manera, mi padre, un compañero de mi padre, que fue alumno de él y yo. Hace dos años y medio ya. Empezamos con violines que nos dieron unos amigos. Y entonces vamos por las clases, mostrando los instrumentos que hicimos. Esto es lo que les ofrecemos. Es gratuito. Es gratuito. Es gratuito. Tú le haces mucho hincapié en eso y a los chiquillos les encanta. Pero cuando tú se los tocas y no les tocas la típica música clásica, ¿sabes? Que a lo mejor es a lo que ellos les echa un poco para atrás, sino que les toca Billie Jean o les toca Titanic. O les toca, ¿sabes? Canciones que ellos conozcan, ellos enseguida quieren participar de esto. Me dijeron que aquí estaban haciendo un grupo de música. Entonces me apunté y descubrí la música. Estoy súper implicada porque creo que es algo que necesitan, que Canarias necesitan. No se había hecho nada así. Hay niños, más niños, los que yo creía que necesitan de la música para un poco liberarse de otras cuestiones. Sea de la calle, sea de juegos, a los que todavía no tienen edad para los que jugar, sea de la tecnología, sea vamos a llamar a lo que sea. Pero lo necesitan y más barbies necesitan de esto. Yo toco grichello desde mayo. ¿Y antes qué hacía? Jugaba con mi Nintendo. Nada más. Y ver la tele. Ahora te lo pasas mejor. A todo el mundo le gusta la música. Y con la música se puede llegar a muchísimos sitios. A muchísimos. Más te los va a creer. Un, dos, tres, y... Nuestro paseo cada tarde por Canarias ha dado para mucho. Por ejemplo, conocimos a Daniela, una vecina de Vilaflor que ha convertido su casa en un auténtico museo. Entre sus reliquias, uno de los primeros teléfonos que llegó a Canarias. Hola, Daniela. Ah, sí. Perdone que la moleste, pero he venido aquí porque me ha dicho todo el pueblo que en su casa tiene tesoros. No, tesoros no. Como tantos tesoros no, lo que tengo es un trastero. En cada habitación tengo unas pequeñas cosas que a lo mejor para ustedes no tienen valor, pero para mí sí. Pues vamos a verlas. Ah, sí, pase por aquí, por favor. Aquí a la izquierda. Vamos. Por aquí, sígueme. Sígueme, por favor, para poderte yo mostrarla. Bueno, tú pasas la bonita y ya se ve. Ah, ¿qué te parece? Muchas cosas. Mira. Dime, ¿qué es esto? Ah, mira, una calculadora de la caja rural. ¿Una calculadora? Sí. ¿Pero esto de qué año es, Daniela? Bueno, pues yo creo que en la caja rural antiguamente se hicieron en el año 50. Bueno, creo yo, porque mira dónde tiene todo. ¿Qué calculadora? Oí, de lo que le falta es el papel para poderla funcionar. De Romero y Julieta, mi prismático, cuando iba a teatro. Pero qué bonito. Qué bonito, Daniela. Bonísimo. Pero son como muy vintage. Hoy se usa mucho todo esto, Daniela. ¿Esto de qué año es? Bueno, de primero del siglo, del siglo XVIII. Qué bonito. Sí. Cuéntame, ¿qué más cosas nos encontramos por aquí? Bueno, pues mira aquí, las libras, que antiguamente las libras no pesaban el kilo, sino 800 gramos. ¿Eso es antes de los pesos? Sí, antes de los pesos, claro, claro. Y además veo aquí unas llaves. Sí, las llaves machas que se dicen que siempre la iglesia tiene una. Y el convento de los Agustinos, que está en la calle del convento, por eso se llama calle del convento, pues esta también tenía una y esta es de allí. Bueno, estas son las llaves de lo mejorcito del pueblo, pero esta tenemos hasta la cerradura. Se dicen las llaves y las trancas, que estas funcionan. ¿Y de qué siglo puede ser? Este creo que será del XVII. Bueno, cuéntame, ¿por qué tienes tantos tesoros? ¿Quién te los trae? ¿Cómo los has conseguido? Bueno, yo conseguí esta cámara, es una coda, con el número 2, traída de Cuba. Madre mía. Y también la revista esta, es de Cuba. Aquí pone 1906. Sí, y tengo también de otro, yo creo también de antes. Oye, Daniela. Esta es del XVIII. ¿Sabés qué es lo mejor con estas cosas? ¿Has ganado una perrita mediéndolas? Bueno, no, yo dinero hoy, tengo falta un montón, pero para desprenderme de esto, nada. ¿Para qué ves el matamón del año 30? ¿Del año 30? Sí, bueno. Qué bien conservado, ¿dónde conseguiste esto? Ah, mira, una señora era profesora mía, se llamaba Costanza, y luego murió y el marido me lo regaló, como recuerdo de mi profe, cuando yo tenía 14 añitos. Si hubiera tenido dinero, podía ir. ¿A dónde? A la boda del príncipe de Asturias. ¿Podías haber ido a la boda del príncipe de Daniela? Sí, sí. ¿Por qué? Porque, mira, tengo mis sobres y mis sellos y estoy como invitada. Porque cuando el príncipe de Asturias hizo la jura de bandera en Tenerife, me regalaron a mí esto con esa ilusión. Lo que es que no las ha podido utilizar. ¿Tú ves? ¿No tenías traje que ponerte? ¿No tenías un vestido para ir a la boda? Lo que no tenía dinero para ir, coño. Mira tú. ¿Suena el teléfono? Sí. Sí, buenas tardes. ¿Este? Sí. No, lo siento, no, 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 no. Sí, estoy en casa, pero no te puedo atender porque tengo una entrevista con televisión. A ver que yo la salude porque yo no me puedo creer que este teléfono, hola, este teléfono es de verdad. Mira, por aquí te puedo enseñar algunas cositas que quizás no tienen valor. Para mí sí, mira, sí. ¿Eso es un impacto de bala? Sí. Mira, este tengo, ¿sabes por qué se llama la perda grande? ¿Por qué sigues esta moneda con un impacto de bala? Porque, bueno, mira, ¿sabes? No me quieres decir ningún secreto, Daniela. Bueno, de tantos, te voy a decir uno. Venga, pues el de la bala. El de la bala, un hermano de mi suegra que vino, lo mataron en el ejército y solamente mandaron eso como reliquia. Dios mío. Cuando la guerra de España. Lo siento mucho, Daniela. Sí, bueno. Oye, ¿y esto? ¿Y ese velo que tenemos por ahí? Ah, mira, este velo. Ah, esto es una historia como tantas que hay. Antiguamente, si no llevabas el velo, no entrabas a la iglesia, se ponía así, la vía más grande, más pequeño, íbamos así. Ah, y el libro de misa, pues se me olvidó. Bueno. Yo creo que lo tengo en aquella caja. Como señal de respeto. Y esta cama, que es preciosa. Ah, sí, esta era también de mi abuela, se llamaba Adelaida. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Qué es esto? Ajá, unas alforjas. ¿Y cómo llevabas eso? ¿A dónde? No, yo no le llegué a llevar, pero mis antepasados la llevaban. ¿A dónde? A Ico, desde aquí, desde Chana. Subíamos por todas las cañas. ¿Cuánto se tardaba? Pues salíamos de madrugada y íbamos a llegar al otro día por la tarde. Mira, este piano es traído de Francia, que me lo regaló un amigo. Yo creo que tiene más de un siglo porque el abuelo, la abuela había muerto hace 20 años. ¿Y te lo había regalado el nieto? Sí, me lo regaló el nieto y yo creo que más de un siglo. Oye, Daniela, y de todas las maravillas que me has mostrado, ¿tú con cuál te quedas? ¿Cuál es tu favorita? Bueno, ahora por lo pronto mi marido y lo demás nada. Bueno, Horacio, hola. ¿Oíste? Estas son cosas materiales. Por supuesto, pues encantada. ¿Y qué, Daniela, entonces, ¿te animas a tocarnos algo? Sí. A ver. Otra de las vecinas que más nos llegó al corazón la encontramos en Terror. A Maruca la conocen como la abuela conductora. Su única pasión son los coches, hasta el punto de que siempre soñó con ser piloto de rally. Terror, también denominada Villa María de Terror, es un municipio español perteneciente a la provincia de Las Palmas, situado al norte de Gran Canaria. Vamos a ver, ¿qué se piensan ustedes? ¿Que vamos a hablar de lo de siempre de Terror? Pues no, no, no. Porque aparte de la Virgen del Pino y de sus famosos... ¡Llorizos del Terror! Terror es mucho más que todo eso. ¡Viva Terror! Terror también es tierra de su gente, de gente simpática. ¡Gente alegre, la de Terror! ¡Ja, ja, 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 ja! Y de gente muy guapa. Las más guapas. Y los más guapos. Y hablando de guapos y de guapas, eso es lo que buscamos, a la mujer más guapa de Terror. Señora, señora, ayúdenme, por favor. ¿Quién es la más guapa de Terror, del caco histórico de Terror? Maruca, la Galinda. ¿Y dónde está Maruca, la Galinda? ¿Dónde está? Allí. Allí, hasta ahí ya la conocen, Finlandia. Por Dios, vamos a buscar a Maruca. Sí, hacia el centro del pueblo. Maruca, la Galinda. Pues vamos a buscar a Maruca, la Galinda. Ayúdenme, por favor. Hola, señores. Busco a Maruca, la Galinda. ¿Dónde está Maruca? La Mapa y ella es la más linda. ¿La Mapa y ella es la más linda, es la Maruca, la Galinda? Cuando, bajando hacia la derecha. Vale, gracias. Venga. Señora, estamos buscando a Maruca, la Galinda, porque dice que es la más linda. Es la mujer más guapa de Terror. Ah, me parece bien. ¿Usted está de acuerdo? No, yo sí. ¿O usted es la más guapa de Terror? No, 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 ni mucho menos. Ay, si yo tuviera esa suerte. Me dijeron que Maruca está por aquí. Mira, señoras, buscamos a Maruca, la Galinda. A la punta arriba. A la punta arriba está Maruca. A la punta arriba está Maruca. Espera, espera, déjame rezo ya. A la punta arriba. Guapa, dice, y bella. La más guapa... Entre más vieja, más bonita. Más linda. Más linda. ¿Para qué rime? Sí. Pero es tan guapa ella, la Galinda. Sí, es guapa. Ah, vale. ¿Eh, qué? Una flor. Una flor. Sí. Uy, que se está riendo. Eso tiene poco segunda, ¿eh? Maruca. No, no contesta. Maruca. ¿Usted tiene una voz? Maruca. Maruca, yo estoy aquí. ¿Qué pasa? Por fin, Maruca. Venga, hombre. Oye, subimos a tu casa. Maruca. Mira qué guapa ella, claro. Ahora entiendo lo de Maruca, la Galinda la más linda. ¿Qué más vieja más linda? ¡Qué pedo! Dame un beso, Maruca. Gua, gua. Ahora entiendo lo de Galinda, la más linda. De la guapa de joven, ¿eh? Una mujer corriente. Una mujer corriente. Corriente. Pero de Galinda es por eso, porque era la más... No, no. Eso me dice Maruca. Es que lo galindo son apellidos. ¿Y tú qué edad tienes ahora? Podemos decir tú, ¿eh? 88. Es una mujer currante, ¿verdad? No, verdad. Si yo te contara. ¿Tú vendías, Santi? En los mercadillos, en todos los sitios. Venía de mollas. Date de cuenta, yo sola, conduciendo con el coche cargado de mercancía. ¿Es verdad que tú de joven querías ser piloto de rally? De rally, sí, señor. ¿Eso por qué? Toda la vida. Yo estuve en el Ayú y había un chico allá que era cosa de esas también. Dice, vamos conmigo que yo te enseño. Y tú puedes decir que eres el demonio. Tú puedes hacer si quieres eso. Le digo, no, coño, ¿por qué mi marido me deja? Pero si, pero si, ¿estáis conduciendo? Sí, ahora me deja. ¿Todavía conducir? ¿Vamos a conducir? Sí, este es el coche. Vamos a conducir, vamos. Este es mi coche. Este es el coche de Maruca, la linda, la más linda. La pilota de rally. ¿Damos una vuelta? Con lo que quiero. Yo no, ni loca. Yo no, yo no me estoy con ella. ¿No te quiero con nosotros? No, 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 no. ¿Está preocupando? No, 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 no. Me voy. Bueno, pues nada. No, no, hasta otra. ¿Es usted una de las conductoras con más edad? No, yo creo que hay alguna. Yo tengo un hermano que tiene 91 años y está conduciendo más. ¿Y sigue conduciendo? Y voy a dar una vuelta aquí de arriba. ¿Por qué le gusta a usted tanto conducir? Desde que era pequeña, que yo veía los coches, es que me encantaban. Sí. Me gustaba conducir, pero era una barbaridad. Si no fuera por mi marido, hubiera sido un piloto de rally. ¿Le gusta correr? Me gusta correr. Todavía soy una vieja y corro. ¿Por dónde puedo? Claro. Y nunca, y nunca ha tenido ningún rosa, ningún coche, ni nada. ¿Pero usted se imaginaba ahí con el casco de conductor, de piloto de rally, no? ¿Con el mono? Claro, y con todo. Aquí vamos, coche, en la tele. ¿Pero usted nunca se ha encontrado a gente joven que dice, usted está muy viejo, muy mayor para conducir? Sí, acá un momento, eso le digo, pero Maruca, coño, ya no conduzca para que ser una vieja. Le vas a jugar, más bien que yo los años. ¿Hasta qué edad va a seguir usted conduciendo, Maruca? Bueno, mire, yo voy, cuando me toque a hora de ir, si me dan un año, aunque sea más, y si no, pues me conformo. Bastante que ha conducido. Pena de Adrián, ¿no? No, claro, pero no, pero coño, todas las cosas acá, yo perdón, que llevo un taco año. Como nos encanta conocer abuelas con tanta vida como Maruca o como el singular vecino de San Andrés en Tenerife. Nos quedamos de piedra cuando supimos que lleva nada menos que 30 años cantando la misma canción, sí. Aquí nos encontramos en un pueblo donde nos dicen que hay un señor que lleva durante muchísimos años cantando la misma canción. Olga, un señor que canta la misma canción. ¿Tú lo conoces? No lo conozco, mi niño. Bueno, a ver una cosa, Olga, tengo que encontrarlo. Tú me dices que sí lo conoces y que está para allí y total, como esto es la tele, nadie se va a dar cuenta, ¿te parece? Vuelvo otra vez para atrás. Aquí nos encontramos con Olga que conoce a un señor que lleva cantando 30 años la misma canción, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama él? Manolo. Manolo. ¿Segura? Segura. No, yo no estoy seguro. No estoy seguro, no estoy seguro. Neno. 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 Sí. ¿Cómo se llama el señor? Neno. Neno. ¿Y qué canción es la que lleva cantando durante muchísimos años? Pues no sé, la verdad. Déjame tranquilo. Déjame tranquilo. ¿No quiere que le siga preguntando? No. No, la canción se llama Déjame tranquilo. Ah, Déjame tranquilo. ¿Por dónde lo puedo encontrar? Pues no sé. Por allí. Pues por allí, por la calle. Ya, pero date la vuelta. Es que allí no hay calle. Ahí hay un muro. Es que hay un muro. ¿Por ahí? Por la calle. O sea, cojo esta a la derecha. Sí. Sí, la derecha. ¿La primera o la segunda a la izquierda? Por la segunda. Vale. Ay, mi madre. Por Dios. ¿Qué tal, señora? Lucy, ven para acá. Ven, Lucy. Me gusta el color de sus uñas. Muy moderna, ¿eh? Nos han contado que en este pueblo hay un señor que lleva toda la vida cantando la misma canción. Mira, vete para la sociedad para que tú lo veas ahí hecha una partidita que él está allí. ¿A las cartas he hecho una partida? Sí. Mira, lo que estaría bien es hechar una partida a lo mejor con un poquito de música aquí, ¿no? Por supuesto. No estaría bien, ¿verdad? No estaría bien, sí. Quiero usted jugar por mí y yo traigo la música, ¿le parece? Muy bien. Venga, póngase para acá. Que cante, que cante, que cante, que cante. Que cante tranquilo, señor abogado, no quiero de pensar, déjeme morir en la noche fría cuando en el trabajo. Sí, yo solamente le he oído cantar la canción. ¿No le conoce usted una canción? Usted también, solamente una, ¿no? Sí, él no sabe cantar otra cosa. Cántala. 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 Él solo canta esa, ¿no? Sí, él siempre. Da igual que le pida a usted otra, ¿qué? Sí, sí, nada. Es muy raro que cante otra. ¿Qué edad tiene? Que me cante. La da. ¿Qué edad? La da. La da. Déjame tranquilo. ¿Qué edad, coño? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es? Oiga, respeta al artista, ¿eh? Respeta al artista, ¿eh? Él no para, sino con la misma canción, como si la madre lo parió con él. Cambiaron de horario, tuve que volver. Canta otra canción, carajo. Estuvo atrás de mí, yo no la quise nunca. ¿A gustaba usted a él? Eso no me lo había contado, ¿eh? Oiga, que a lo mejor yo estoy aquí en medio. Póngase para aquí. Póngase para ahí usted. No. No. Póngase para ahí. Póngase para ahí. Póngase para ahí. No quieres, parque. Pues nada, aquí acaba el reportaje. Es una pareja que pudo haber sido y no fue. No lo quise, no lo quise, porque era malo. Era un hombre que no me quería. Y yo como boba no soy. Pompón. Pompón. 30 años con el mismo estribillo en la boca, pero la historia de la música de nuestros barrios la escribe con mayúsculas la familia Ruano, donde padre, madre y todos sus hijos presumen de tener talento para la canción. ¿Quién es? Hola. Soy yo. ¿Qué quiere usted? Hablar. ¿Y para qué? Una entrevista yo le quiero hacer. Pues vamos a cantar. Pues vamos a cantar. Y a hablar. Y a hablar. Pues hable, 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 háblame la puerta. Elía. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Debo seguir cantando o qué? Bueno, no más, mejor que te caí un poco. No sea que llueva un poquito, ¿no? Sí, sí, por si acaso, sí, por si acaso. Atiéndeme, quiero decirte algo, doloroso tal vez, escúchame, aunque me duela el alma, nosotros debemos separarnos, no me preguntes más. Elías, ¿cuántos años lleva usted cantando? Pues cantando, 60 años. ¿60 años cantando? Cantando. ¿Bolero, sobre todo? Bolero, bolero y canciones canarias algunas, sí. Y usted fue conociendo a La Garita, por lo que todo el mundo lo conoce, como una de las familias más musicales que existen aquí. Bueno, sí. Porque toda su familia canta, me han dicho. Todos mis hijos, que es el mayor, cantan también muy bien. Y todas mis hijas cantan también. Y hasta su mujer canta también. Es que mi mujer y yo nos conocimos cantando. Llegamos juntos, pues, 60 años. Por lo menos 60, de 13 años, tengo 73. Y se conocieron cantando además. Cantando, cantando. Ella salió del escenario y entraba yo, y le traía un claver en la mano y yo le dije, me regalas el claver, y mira donde llegó el claver. Su mujer canta, cantaba. Cantaba y yo no canto ahora. Porque no tengo la voz ya bien. Solamente una vez. Solamente una vez. Si amo en la vida. Solamente una vez. Y no en la voz. Se emociona. Sus hijos cantan, sus seis hijos. Sí, lo sé. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos, también te los daré. Mis secretos que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven. ¿Eh? No sé. ¿Y todos los camponeros? Todos. Y tengo una rockera también. ¿Y tienes toda una rockera en su familia? En la familia. We, we don't die. When I don't need it. I can not give my love. I can not give my love. Oh, 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 oh. Lo mejor pública, ¿no? Sí. ¿Qué edazo vos? ¿Quién es Elisa, por Dios? Qué gracia. Claro. Venimos de tu padre, el cantante de bolero, lo más conocido aquí de Canarias, a una hija que le salió rockera. Pues sí. Mira por dónde. Yo no sé si es que la mezcla del bolero con la copla saca esto que es el rock, pero siempre me ha gustado este muy pequeño. Y parece que, bueno, se me ha dado bien y ahora estoy en una banda. Oye, ¿y cómo canta una rockera un bolero? Soy un triste payaso que en medio de la noche se pierde en la penumbra con su risa y con su llanto. Los padres emocionados, ¿qué les parece? Un poquito, bueno, yo no sé. No suelo cantar nunca a bolero, los míos más a CD6. ¿Qué tal la niña? ¿Cómo canta la niña? A ver. Ella canta muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo era la vida familiar de una familia de cantantes? ¿Cómo era de pequeña? ¿Cómo lo recuerdas? Imagínate, yo siempre estaba en mi habitación y oía por un lado a mi padre ensayando, a mi madre ensayando por otro para irse a actuar. Siempre hemos estado entre bambalinas. ¿Y los vecinos no se quejan? ¿No se ha quejado nunca de eso de que haga ruido? ¿No se ha quejado? ¿De baja la música? No, no, no. Me pongo aquí para escucharle mejor. ¿Sí? Sí, me salgo a la puerta para escucharle mejor. No, no. O sea, todo lo contrario, le encanta. Le encanta. Y sobre todo los boleros. Estoy muy orgulloso de los hijos que tengo. La familia es la familia. Es el pilar más grande que se puede tener. Elía. Voy. Hola. Elía también se llama? Se llama Elía. ¿Como el abuelo? Sí. ¿Qué tal Elía? Bien, bien, muy bien. Oye, que también cantas otro más. Sí, sí. ¿Qué cantas tú? Yo canto, pues mira, me he centrado más en el tema de baladas románticas. Si con dormir cambiara todo en una noche. Si al despertar ya no existieran los reproches. Sería fácil vivir. Oh, sería fácil. Sí. De que la relación mío. Si te río en cualquier gente. Y tú no quieres ni verme. Porque te conviene callar por su amor. Sin duda una familia muy musical. Pero en Canarias hay mucho talento. Y vecinos que no dejan de sorprendernos. Como Francisco. Un vecino de Galdar que vive todo el año en clave de carnaval. En su armario encontramos más de 200 trajes de mujer. Vean. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mira, te encuentro aquí en tu calle. Sí, sí. Esta calle me la hicieron por el carnavalero de Galdar. Porque soy muy carnavalero y siempre estoy en todos los carnavales. No fallo nunca ni a uno, nada. Siempre. ¿Te disfrazas siempre? Siempre, sí. ¿Me enseñas tu disfraza? Vamos a verlo. Esta es mi habitación y lo ordenadito que soy. ¿Y esto qué es? Todas esas colonias que lavo los pisos con agua caliente y le echo un chorro de colonia para que dé olor. El agua caliente para desinfectar y esto para que dé olor. También ve si lo ha hecho con vinagre, pero no da tan buen olor como la colonia. ¿Y tú esta pasta de dientes? La compro porque cuando no tengo dinero está la pasta ahí para los dientes. Los dientes es una cosa que no se pueden dejar de lavar todos los días. ¿Y qué pasa? O sea, que se llega por ahí. Hombre, somos tantos aquí y con una pensión no se puede tener muchas cosas. Veo muchas imágenes en tu habitación. Sí, soy un poquillo religioso, lo que me enseñaron mis padres. Este es el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Tú eres muy devoto? Sí, sí, del Sagrado Corazón de Jesús sí soy muy devoto. ¿No te da un poco de cosa dormir aquí con…? Tanta gente que viene aquí a mi casa y dice, ay, si yo me despertara y viera eso. Digo, no, eso no hace nada. Hay que tenerle miedo a los vivos, a los muertos, a los que no hacen nada, no hay que tenerle miedo. Mira, esta es mi mujer, mi hija la mayor, la otra, mi nieta y mis dos hijos. Cuatro hijos, ocho nietos, mi yerno… Somos veinte, total somos veinte con una bisnieta que me viene la semana que entra. Pero con una bisnieta, con lo joven que eres. Sesenta y cuatro años, tampoco soy tan joven, no te rías. ¿Por qué no? Mira lo que tengo por aquí. Estos son los de viuda. ¿De viuda para el entierro de la sardina? Para el entierro de la sardina, sí. ¿Te gusta enseñar piernas? Sí, 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 es que la tengo bonita. ¿Todo de mujer siempre? Sí, sí, de hombre nada. De hombre estoy vestido al año. ¿En carnavales te transformas en mujer? Sí, sí, sí. Nada más, si el que me pinta dice vayas espaldas tiene y vayas pantorrillas tiene. Siempre me lo dice cuando me está pintando. A ella no le gusta el carnaval. ¿Esto qué son? Estos son todas las… las pamelas, los abrigos… ¿Esa pamelas de mi manera? De la viuda, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cómo te quedas? Bueno, ¿cómo para reírte? Estos son todas pamelas. Mire, por aquí también. Tengo más. ¡Cuánto colorido! Mira, este es muy bonito. ¿Este de qué? Vallesca. ¿Será Goyesca? ¡Goyesca! ¿Es este mismo que está en la foto? Que estoy aquí con todos los personajes del carnaval de Las Palmas. El Ché Tevara, la diva que soy yo, el borracho, Fidel Castro, Cantinflas y el escocés. Salimos siempre para todo sitio. Esto fue en Galdar. ¿Siempre juntos en carnaval? Siempre estamos juntos para los carnavales. Y Amina, y todavía tengo más. Vamos para que los veas. Paco, ¿tú necesitas una casa entera para los disfraces? Si tuviera dinero, compraba dos salones y hacía una exposición para toda la vida. ¿Cuántos trajes tiene? Yo conté una vez 200. A este lo llevé una vez para el entierro a la sardina de Moya. Y tal vez más en la baja del coche y que empecé a caminar, dice uno de Moya, ¿Pieres pareces una tumba con esas flores encima? No me lo ha puesto más nunca. Y es un traje bonito y bueno, pero no me lo ha puesto más nunca. ¿Tú no quieres parecer una tumba? Qué dice, muchachos. Es tiempo de hongo cuando vaya para allá enfrente. ¿De dónde maquilla? Me maquilla un chico transformista en Las Palmas que se llama Melo Robaina. Pero bueno, es que parece Sara Montiel. Tiene pintado, sí. Mira, aquí tengo todas las cajitas con las… ¿Pero esto es una tienda de bisutería? Sí, de bisutería, sí. Estoy segura de que tienes más joyas que tu mujer, tus hijas y tus nietas juntas. Mi mujer las tiene de oro y de plata, pero esto es bisutería. ¿Y la gente de Galdar te quiere mucho? Yo creo que sí. Y quien no me conoce no sabe lo buena persona que soy. Si me pides un favor, lo tienes a la botella. Y si no te lo puedo hacer, me pongo de mal humor. Vaya. Yo quiero a todo el mundo y creo que me quieren la mayoría de gente a mí también. All I want for Christmas is you. También hemos descubierto vecinas que son auténticas heroínas, como Carmen y Estefana. Presumen de haber impedido que se llevaran la única cabina de teléfono del barrio, el de Boca Cangrejo. Lo recordamos. Estefana, buenas tardes. Buenas tardes. Mira qué bonito tiene usted esto aquí. Esto es un clásico, ¿eh? Buenas tardes, sí. ¿Y esta es su casa? Sí, señor. Esta es mi casa. Cuénteme una cosa. ¿Usted cuánto tiempo se pegó para hacer esta casa? Esta casa la hice con muchas penas y trabaja porque había que pasar los bloques al hombro de la carretera aquí. Trae los bloques al hombro, el revuelto y todo al hombro. Porque aquí no había carretera. Aquí no había carretera. ¿Y cómo trae los bloques? Descargaban en la carretera allá y los cargábamos al hombro por ahí para caer el cemento. ¿Y usted también? Yo también. No me lo puedo creer. Una bolsa de cemento que me mandaban allá aquí. Ya esto hace casi 50 años por ahí, 51. Ha cambiado mucho Boca Cangrejo, ¿verdad? Hombre, ahora tenemos carretera, tenemos agua, tenemos luz, tenemos teléfono y ahora está muy cambiado. Entren ustedes para adentro. Mira, este me está muriendo, ¿por qué me va a sentar? Lo que me he dado cuenta es que hay una sola cabina que ya no son habituales. Sí, porque aquí pusieron la cabina, pero ya cuando pegaron a quitar todas las cabinas que habían por ahí, vinieron a quitarlas. Y entonces una chica que hay, que es mi nuera, vino, se metió dentro y no dejó quitar la cabina. Y no la dejó llevar. Tuvieron que llamar a Madrid, llamar al alcalde y no... entonces decidieron a que no se la llevaban. ¿Pero tu nuera que se agarró la cabina o qué? Se metió dentro de la cabina. Mi nuera como atraviesa y cierra todas partes. ¿Ustedes quieren tomar algo? ¿Quieren un refresco? No, no, yo lo que quiero es conocer a tu nuera. ¿Una cerveza? No, no, a tu nuera quiere conocerla. Ah, pues ahora vamos a conocerla, ahora vamos a conocerla. El siguiente día. 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 Miren Raúl, ahí ven, ven, ven. Y Carmen. ¡Carmen! 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 ¿En cuándo está metida ella? Voy. Voy. Ya va sin ti. Yo también. Carmen, ven, que están los en la tele. Lo que me he dado cuenta es que en Boca Cangrejo no son muy puntuales, ¿no? ¿Por qué? Porque está la Carmen todavía y no sale. Ah, porque Carmen es lenta. Ya veo, ya, ¿eh? Pensé que me ha llegado... Esta es tu famosa nuera, ¿no? ¿Qué es Carmen? Carmen. Esta es Carmen. Porque el día que se querían llevar la cabina... Se metió dentro. Se metió allá adentro. Porque se la llevaron a ella también. Carmen, ¿cómo te enteraste tú que se iban a llevar la cabina de Boca Cangrejo? Porque subía a tirar la basura. ¿Sí? ¿Y a quién te encontraste ahí? A los chicos, a los chicos de Movistar. A los chicos. Aunque sí, que tenían orden de Madrid. Y le dije no. Y quitando los tornillos y todo, le dije no, no te la llevas. Y me dijeron que sí, que se la llevaban. Digo, pues no. Tienen que quitarme de dentro y me metí dentro. ¿Y dónde aquí está la cabina del pueblo? La cabina del pueblo está ahí. Sí, es. Y entonces digo, ¿qué van a hacer? Dice, llévanos a una cabina que está empezando por Red Azul. Y digo, por Red Azul. Y digo, por la cabina no te la llevas. Aquí vemos personas mayores y enfermas. Claro. Y me dice, ¿eso viene de Madrid? Digo, bueno, me llevarás a mí. Porque yo no pienso salir de aquí. Y me digo, dice, bueno, pues llamo a Madrid. Y los chicos llamaron a Madrid. ¿De la cabina o de su móvil? De su móvil. Ah. De su móvil. Y esta cabina nunca ha sido, ni han robado nunca. Nunca la han roto. Yo no salgo de aquí porque voy a salir. Si salgo se la llevan. Porque los chicos no deben culpa. Venían con una orden. Dice, mira, nosotros somos empleados. Digo, sí, pero de aquí no salgo bien. Y no salgo. Y gracias a ti la cabina está aquí. Sí, sí, sí. Por supuesto. Hombre. ¿Tiempo hace que ustedes no se daban un abrazo? ¿Nosotras? Nosotros nunca nos hemos abrazado. ¿En serio? No. ¿Nunca se han abrazado, no era suegra? No, pero nos queremos mucho. ¿Sí? Pues yo les voy a pedir una cosa. Porque esto lo defendieron ustedes. Esta cabina está aquí y nunca se han dado un abrazo. Yo creo que es el mejor lugar para que se den su primer abrazo. Así que, por favor. Por carajo. Ya le dio sentimiento. ¿Te da sentimiento? Sí. Tienes el cariño del pueblo, ¿no? Sí. Y todas estas cosas las haces por amor a Boca Cangre. Sí, ¿no? A la época. Pues gente como tú, me gustaría tener en mi barrio también, ¿verdad? Sí. Estamos ya de lleno en Navidad, pero ¿saben qué? Hay vecinas como Pepa que llevan todo el año preparándose para esta fiesta. Llena su casa de ángeles gigantes y prepara un menú de lujo para la cena de mañana. San Mateo es muy conocido por su mercado agrícola y por productos típicos de la zona como el queso, la fruta o el vino. Viva San Mateo y San Mateo es el mejor lugar para vivir. Los hay mejores y peores, pero en San Mateo es donde mejor se vive. Buena gente, buena comida, buen clima, perfecto. Porque nadie se molesta, carajo. Me encanta San Mateo. Pero lo que muchos no saben es que aquí vive gente muy creativa. Vamos a conocer a sus vecinos artistas. Hola. Hola, Pepa. Bienvenida a mi casa. Es una casa muy antigua, como ves. Yo calculo que tiene como unos 300 años. Aquí, por ejemplo, en el pasillo hemos recuperado la piedra antigua que había, quitamos el encalado que había y hemos querido conservar el estilo antiguo de la casa canaria. Tengo este cuadro canario porque fue mi primer óleo. Ah, que lo pintaste tú. Sí. Digo, Dios que me ha dado algo en mis manos que no sé. ¿Tienes un artista? No, artista no, pero para estas navidades estoy preparando estas nubes con estos angelitos y luego ellos van todos colgados en la viga. Esto va a ser el cielo, un trocito de cielo. ¿Vas a convertir tu salón en el cielo? Sí. Aquellas de allá, esas son todas hechas por mí. Sí, esa es con pluma de una chica que me limpiaba, que me las traía, que tenía un gallinero. ¿Y eso en qué te nace a ti decorar la casa así, de esa manera? Pues no sé, me ilusiona mucho la navidad y todos los años a mis hijas le doy una sorpresa. Y además estoy todo el año pensando nada más que en eso. Yo creo que es una cosa que tengo mal en mi cabeza, que no soy muy normal en ese sentido. Porque es que no batallo sino en eso. Después en el ordenador lo mismo. No soy de las que estoy chateando ni rollos de eso. Pero me meto en Photoshop y hago las tarjetas de Navidad, hago las del menú y hago donde se sienta cada comensal en la mesa. ¿Una indiscreción qué edad tienes tú que me estás diciendo que estás ahí supercuesta con los ordenadores? 73 años. ¿Y quién te enseñó? Pues he tenido profesores particulares en casa, chiquitos jóvenes que no me cobraban demasiado. Esta es la confección de la tarjeta de menú. ¿Y el menú cuándo lo decidiste? Pues la semana pasada creo, o la otra. ¿Pero todavía falta para Navidad? Sí, pero yo tengo muchas cosas, hago muchas cosas y entonces tengo que hacerlo con tiempo. Es primer plato sopa de ave, segundo plato medallones de solomillo al roquefort y de postre buñuelos y fruta pareada pañadas en fuente de chocolate. Vino, delicias navideñas, champán y café. ¿Pero eso es de restaurante? Más o menos, pero lo hace Madin y Pepa. Esta soy yo cuando era jovencita, mírame aquí. Era la cinturita, sí. Encantada la pose que tienes con la botella. Y ahora una loca. Encantada de conocerte y que tengas una feliz fiesta. Igual, igual. Si quieres venir a cenar, les invito. La familia es protagonista de esta fecha, pero sin duda protagonista son los Reyes Magos. En uno de nuestros barrios, en Tejina, en Tenerife, le seguimos la pista. Al parecer allí reside el zapatero de sus majestades. Esta mañana estuve aquí en Gaspar, Merchor y Baltasar. Se tomaron un café con leche, un barraquito y un colacado. Y un dulce para rematar. A mí me ha sido un honor. Acabo de ver a los Reyes Magos en el súper. No me lo puedo creer, me quedé muerta. Los acabo de ver, abajo en Baja Mar. Yo los vi, seguro, seguro que los vi. Y yo también los vi. Si los vecinos aseguran que los Reyes Magos están en Tejina, en Abierto va a entrevistarlos. Así que acompáñennos porque vamos a seguir su rastro. Buenos días. Buenos días. Me pareció ver el Rey Melchor entrando aquí adentro. Sí, es verdad. Venía preguntando por la vecina mía, que se llama Fina, y que cose muy bien. Precisamente estaba mi marido haciendo un puchero. Huele muy bien. Y huele muy bien. Y me dijo que bien huele. Y yo le dije, pues bueno, te llevas un táper. Y usted le puso un táper al Rey Melchor. Le puse un táper al Rey Melchor y se lo llevó ahora para abajo. Qué honor. Déjeme ver ese puchero que se va a comer el Rey Melchor. ¡Qué pinta! Muchas gracias. Buen día y que les traigan muchas cosas a los Reyes. ¿Se puede? Sí, sí, pase. ¿Es usted fina? Sí, yo soy fina. ¿Y usted quién es? Yo soy Carla. ¿Qué está cosiendo, fina? Ay, pues los galones de los Reyes. Yo soy la costurera de los Reyes Magos. Pero no me lo puedo creer. ¿De verdad esta es la capa de Melchor que yo lo vi por ahí fuera? Esta es la capa de Melchor. ¿Y él tenía mucha prisa porque usted le ha arreglado la capa? Sí, 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 tenía prisa. Tenía muchísima prisa. Porque mira, la capa hay que arreglarla para la noche de Reyes. Claro. Es el más que se les concha la capa. Le paga bien. O por lo menos le trae buenos regalos a usted. Que va, esto de los Reyes no se cobran dinero. Algún que otro regalo me trae. ¿Qué bonita está? Ya está perfecta, perfecta. ¿Usted también lo vio? Sí, Carla Gaspar. No sé dónde se fue. Subió por ahí para arriba. ¿Qué corta esquina? Estoy detrás de él, pero no lo encuentro. Mira, a ver, él subió por ahí para arriba. Hola, buenos días. Buenos días. Creo que he visto entrar aquí al Rey Gaspar. Sí, sí, sí. ¿Qué quería? Arreglar los zapatos. Como todo. ¿Estos son sus zapatos? Estos son sus zapatos. Pero si están fatal. Buen. Fatal. Es que camina mucho. Claro, es verdad. Hay que entenderlo. Por todo el mundo. Mira, ¿y a ti te dijo algo? Sí, que me portara muy bien. Mira, me dio los caramelos. Si te saqué una foto. Es verdad. Mira, mira. A ver. Qué fuerte. Seguro que te van a traer un montón de cosas este año. Sí, seguro. Pero cómo es, no sé, simpático, paga bien. Había venido otras veces, cuéntame algo. Soy su zapatero. Qué honor, ¿eh? Encantada. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Alecia. ¿Haga usted bien los zapatos? ¿Vale? Está ahí, está ahí, es Baltasar. ¿Qué tal? Hola. Mire, yo vengo por ahí, por el camino, siguiendo al que creo que es el rey Baltasar. ¿Él ha venido por aquí? Sí, sí, lo que quería eran unas plumitas de pavo. Sí. Enséñeme usted entonces las plumas. Vamos. ¿Dónde están? Lo sé, es un gallinero que tenemos ahí. ¿Y qué hace con los pavos? ¿Se los come? No, 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 me da pena, no. ¿Dónde? ¿No lo tendrá usted escondido a Baltasar ahí? No. ¿Dónde lo viste? No, no. Ahí arriba, ahí arriba. ¿Qué dices? Espérate. No va a dar su madre, ahí arriba es la puerta. ¿Pero qué? ¿No está? Que aquí no hay nadie. ¿No tendrán ustedes una puerta secreta ahí o algo? No, 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 está todo a la vista. Que yo soy muy de Reyes Magos, ¿eh? Que tengo ganas de verlo. Bueno, pues nada. Vamos, vamos a ver esos pavos. ¿Y entonces el rey Baltasar se llevó una de las plumas para el tocado? No, no, eran tan negras, tan oscuras, pues no le gustó. Yo que me he quedado con ganas de ver a los reyes y no sé a dónde ir. Espera un momentito y vas a buscar a Ibi. Pregunto por Ibi. Sí, por Ibi, que ya la conocen en todo Tejina. Ibi, una de las mayores expertas en Reyes Magos de Tejina, está aquí. Hola, Ibi. Sí. ¿Qué tal? Si no me equivoco, desde 1905, porque hay un auto de los Reyes Magos, ¿no? Sí, sí, en 1905 se dice que fue cuando vino los reyes y vinieron tanta gente a verlo que se desplomó el coro de la iglesia debido a la cantidad de gente que había. Su majestad, son para mí los reyes más importantes del planeta Tierra. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo también lo creo, yo también lo creo. Salud, señora de Estrellado Mando. Yo siempre digo a todo el mundo que venga la noche del 5 de enero a las nueve y media de la noche a la plaza de la iglesia, porque realmente van a ver los reyes auténticos. Con este humilde presente de luciente y puro oro, es la ofrenda mejor con que honraros, imagino. Y entra, la panache de la carta. Lo mejor que hace. Correte bien, ¿vale? Esto ha sido todo. Nos vamos y volvemos en 2015. Que pasen una feliz Navidad con mucha salud. Que los Reyes Magos se porten muy bien con todos ustedes, con todos los canarios. Nos vemos en enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!